hola mis arañitas bienvenidas de nuevo al canal hoy les traigo un vídeo super fácil y sencillo de realizar son estas hojitas a crochet el material que voy a estar necesitando será estambre de 5 milímetros de grosor al igual el ganchillo y tijeras sin más que decir vamos a pasar al paso antes vamos a comenzar con nuestro nudo corredizo y vamos a realizar siete cadenas una vez hechas nuestras siete cadenas vamos a hacer punto deslizado en la segunda cadena de nuestros ganchillo 1 2 aquí realizamos nuestro punto deslizado en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto en el que sigue vamos a hacer una media vareta en el punto que sigue vamos a hacer dos varetas juntas o sea dos varetas en el mismo punto tengo una y ahí mismo realizó la segunda en el punto que sigue vamos a hacer una media vareta y en el último punto que nos queda hacemos un medio punto y así nos va quedando en la primera parte ahora para dar la vuelta vamos a hacer una cadena y ahí mismo hacemos un medio punto en el punto que sigue corresponde a hacer nuestra media vareta en el punto que sigue corresponde a hacer nuestras dos varetas juntas 1 y 2 ahora una media vareta hoy perdón media vareta ahora un medio punto y ahora nos corresponde hacer un punto deslizado aquí en la última cadenita que nos queda de esta manera hacemos una cadena cortamos nuestro estambre sacamos nuestro ganchillo y hay que perder esta como ven mis arañitas es el mismo patrón en las tres hojitas solamente cambié el grosor de mi material y este es el resultado este lo hice con un ganchillo de tres milímetros este de cuatro y esta de cinco igual el grosor del estambre igual de tres cuatro y este de cuatro y esta de cinco y cinco y pues sin más que decir mis arañitas está súper fácil de realizar estas hojitas pues espero que les haya gustado el vídeo si es así no olviden suscribirse al canal para que no se pierda ningún vídeo dejarme su comentario y su dedito arriba nos vemos en el próximo vídeo bye